Mi nombre es Gumerciendo Montoya, auxiliar de biblioteca de la Biblioteca Héctor González Mejía. Llevo 38 años trabajando en Cogenarco. Cogenarco ha contribuido en mi historia, digamos que todo el primer y único trabajo que he tenido y prácticamente la historia mía se ha construido alrededor de la empresa. Creo que hemos impactado de una forma muy positiva tanto a los compañeros y a las personas que han pasado por la parte laboral. Se han logrado objetivos como adquirir y organizar la vivienda. He podido contribuir un poco con la familia. Los sueños cumplidos han sido todos alrededor de lo que llevo en los 37 años de Cogenarco, lo que hace que me gradué de bachillerato. Feliz cumpleaños de Cogenarco y que cumpla muchos más, impactando a muchas personas y transformando de una forma positiva para que tengamos un país y una región mucho mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!